Hola amigos de tu noticiero, octubre es conocido como el mes rosa, un periodo dedicado a la concienciación y sensibilización sobre el cáncer de mama, así que el día de hoy te hablaremos sobre la importancia de los chequeos mensuales y la atención temprana. El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres y su detección temprana es crucial para mejorar las posibilidades de tratamiento exitoso. Para identificarlo es fundamental realizar autoexámenes mensuales, donde se palman los senos en busca de bultos, cambios en la forma o textura, cualquier alteración de la piel o los pezones. Además es importante prestar atención a síntomas como secreciones inusuales o dolor persistente. Las mamografías son una herramienta esencial para la detección temprana, recomendadas a partir de los 40 años o antes si hay antecedentes familiares. Estos exámenes permiten identificar anomalías incluso antes de que sean palpables, lo que aumenta significativamente las tasas de supervivencia. Cuidarse no solo implica la detección, sino también llevar un estilo de vida saludable, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y evitar el consumo de tabaco y alcohol pueden reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. La educación sobre la enfermedad y la realización de chequeos regulares son pasos vitales para empoderar a las mujeres en su salud, priorizar el autocuidado y la prevención pueden marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama. Informo para tu noticiero, Jennifer Solís.